De la Comisión Cooperadora de la Escuela 346 de Iacuchiri, personal directivo y docente de la escuela, de este lindo lugar, de esta linda localidad. Señoras y señores, una edición más, un año más por acá, por Iacuchiri. Nos reúne, nos convoca, un aniversario más de nuestra independencia nacional. Nos disponemos a ponerle calor a la tarde-noche de Iacuchiri. Fogó Criollo, con todo el folclore, toque amigo Marcelo Marías. Buenas tardes, buenas tardes Iacuchiri. ¡Eh, cuántos amigos! Palma, la palma, la palma, la palma, parejas. A ver, la primera pareja tiene premio, la segunda también y la tercera. Nos queremos ver bailar. Este es el aniversario de la escuela y todos nos tenemos que divertir. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Ahí sale una parejita. Otro y que ya arranco. Otro y que ya arrancamos. Palma, la palma, la palma, la palma. Soledad, silencio, con el almería. L'almería. Soledad, silencio, con el almería. Soledad, silencio, con el almería. ¡Vamos! Soledad, silencio, con el almería. ¡Sos verbos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos a los bailarines! ¿Dónde están? Acá de parte de Alberto Díaz para Lola Cuevas, le vamos a dedicar a las siguientes chacareras. También para una amiga, doña Pabla Barraza, que mañana cumple 88 años de parte de Liliana Barraza. Le mandamos un saludo. Y también de parte de nuestro amigo Víctor Chaparro. Vamos a seguir poniéndole música. ¡Chacarera, mis queridos! Palma, la palma, la palma, la palma, la palma. ¡Adentro! ¡Chacarera, mis queridos! ¡Chacarera, mis queridos! ¡Chacarera, mis queridos! La que falta, la que falta, la que falta Palma, la palma, la palma, la palma Arriba y acuchillo ¡Ya adentro! ¡Ya adentro! ¡Ya adentro! ¡Ay no, otra chacanera! ¡Chacanera, chacanera, chacanera! ¡Así me gusta que va a venir y se divierta! ¡Esto es ya cochino y cariño! ¡Ya adentro! 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 ¡Vamos! 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 no me falle, no me falle, no me falle, para mi amigo Tucho Castellano, che y a toda la comisión, a toda la comisión de esta fiesta linda que anualmente se hace aquí, un saludo para todos ustedes, un aplauso, al esfuerzo y a las ganas que le ponen, ¡escondido mi querido! ¡Así que vamos! ¡Ya la vuelta! ¡Vamos de alegría! ¡Y la buena mocha! ¡Ay mi amor! ¡Vamos! ¡Lo que falta! ¡Lo que falta! ¡Lo que falta! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Ah, güey, qué querida! ¡Qué pelo, eh! ¡Ah, güey, qué querida! ¡Ah, güey, qué querida! ¡Y nos vamos! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias a los bailarines! ¡Vamos, chababé, chababé, chababé! ¡Vamos, chababé! ¡Vamos, chababé! ¡Vamos, chababé! ¡Vamos, chababé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chabababé! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 La Ibera Oh, carajo, entraste en calor, ¿no? Otro bloque de chamamés, oh, trito, 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 trito La Ibera Saltando, 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 bailamos No se queda nadie Para la barra de la chicha, ¿dónde está? A la barra de la chicha y a todos A la barra de la chicha y a todos A la barra de la chicha y a todos A la barra de la chicha y a todos A la barra de la chicha y a todos A la barra de la chicha y a todos A la barra de la chicha y a todos A la barra de la chicha y a todos A la barra de la chicha y a todos A la barra de la chicha y a todos A la barra de la chicha y a todos A la barra de la chicha y a todos La barra de Osvaldito, ¿dónde está? Acá están. Han ganado un poco la gente de la Noria porque no invitan nada. ¡Seguimos por el chamamé! ¡A la barra de Mayantil! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para Marcelo, Farías y su conjunto